Es un placer dar la más cruel bienvenida a todas y todos ustedes a la capacitación relacionada con la actividad física y alimentación para el adulto mayor. Esta actividad forma parte del proyecto estratégico denominado RETO, reactivación física para todas y para todos. Y entre el CODE Jalisco y la Secretaría de Salud, buscan orientar y garantizar herramientas para los activadores físicos, promotores de la salud, nutriólogos y personal médico que está vinculado a la atención de este importante sector de nuestra población. Es importante tener claro que la actividad física es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida en esta etapa de madurez y que ello le permita al adulto mayor ser independiente en su movilidad por un periodo mucho más prolongado de su vida. Además, la actividad física está vinculada a prevenir y atender enfermedades cardiovasculares y músculoesqueléticas, lo cual sin duda permitirá gozar con mayor plenitud esta etapa de la vida al adulto mayor. En esta capacitación será fundamental atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las cuales se orientan hacia la resistencia del sistema inmunológico, a la vulnerabilidad de los órganos, al fortalecimiento del sistema músculo-esquelético, pero sobre todo a la disminución de la pérdida de masa muscular, así como a temas elementales de la coordinación que permitan mantener la movilidad y el equilibrio durante una etapa más prolongada de esta etapa de madurez. Los hábitos saludables vinculados a la buena alimentación son fundamentales para que, en conjunto con la actividad física, nos permitan garantizar una etapa de calidad de vida y bienestar para esta población. Quiero agradecer a todas y todo su presencia, felicitarlos e invitarlos a que continúen capacitándose en este tema tan importante para el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por su atención.